Ya, ese chiqui se rea, Monterrey no es Bolión, somos de un barrio peligroso, wey Soy de un barrio peligroso, no puedo presentarme, también soy bien lazoso Oh, el vivo al pozo y el muerto al pozo, ya no sé qué voto, parece Laura Boso Soy de un barrio peligroso, no puedo presentarme, también soy bien lazoso Oh, el vivo al pozo y el muerto al pozo, ya no sé qué voto, parece Laura Boso Soy de un barrio peligroso, no puedo presentarme, también soy bien lazoso Oh, el vivo al pozo y el muerto al pozo, ya no sé qué voto, parece Laura Boso Quiero ser leyenda como Valentín, me ando tambaleando, traigo el puro ring Ya saben cómo ando cuando me llega el fin, con rucas vistiendo hasta parezco castrín Siempre bien clean, me la paso de aquella, yo ya no me agüito porque hay más culos que estrellas Si con otros no tomas más conmigo te estrellas, me he visto cholo y el estilo rucas bien buena Puro las penas con alcohol y loquera, ando soltero, ya deje a la fiera Por mis perros muero, no lo hago por cualquiera, yo no soy culero, menos soy perra argüendera Va por tu bandera, lo fumo y nadie se entera, perfumo la casa porque es mi tía la ramera Se rompe una taza, caigale que tanto espera, si a mi no me caí se la dejo caer entera Soy de un barrio peligroso, no puedo presentarme, saben soy bien atoso Oh, el vivo al pozo y el muerto al pozo, ya no sé el chismoso, parece Laura Boso Le salgo a la calle, voy por un bajón, después de comer me compro un caguamón Saco la canal y forco la moi, solo por la gente, estoy donde estoy Yo soy un fútbol, me siguen las morras, hacia donde yo voy, siempre traigo forras Traigo mi convoy y nunca visto de gorra, me pongo a mi loco hasta que me duela la cholla Quiero más joyas, quiero más lana, quiero más pisto y más marihuana Saludos a guangas que ya está tirando cana, porque se ha visto pura pinche vida insana Limón o manzana, o en hoja de palma, pura verde rana, pa' dar bien iguana No somos borregos, pero fabricamos lana, le estupo a su ego y lo abierto por la ventana Soy de un barrio peligroso, no puedo presentarme, saben soy bien atoso Oh, el vivo al pozo y el muerto al pozo, ya no sé el chismoso, parece Laura Boso Soy de un barrio peligroso, no puedo presentarme, saben soy bien atoso Oh, el vivo al pozo y el muerto al pozo, ya no sé el chismoso, parece Laura Boso Barrio peligroso, de un barrio peligroso Gracias a otras producciones